Un grupo de trabajadores de la Universidad Tecnológica de los Andes iniciaron un paro indefinido ante la política de oídos sordos de las autoridades universitarias que les hicieron pasar unas navidades negras. Vía 4 de enero de 2021, según registro de la Dirección Regional de Trabajo, a una huelga indefinida. ¿Por qué? Por la situación en que nos están adeudando ya cuatro meses de remuneraciones, aparte que nos deben de nuestros ETS, de nuestros AFPs y el seguro. Entonces no podemos vivir con cuatro meses, ya es muy intolerante esta situación. Así que la UTEA de la filial Cusco ha decidido entrar en huelga indefinida. Y vamos a estar hasta las últimas, hasta conseguir el objetivo que nosotros queremos, que nos cancelen todos nuestros beneficios y nuestras remuneraciones. Es algo injusto. ¿Cuáles son cuatro meses sin poder cobrar y recibir un sol? ¿Cómo han hecho para pasar navidades, el fin de año, con la familia? Bueno, hemos tenido que estirar de repente algunos dineritos que teníamos guardados para poder solventar, pero no se solventó al 100%. Lastimosamente hemos tenido que cortar muchas cosas para poder pasar, ¿no? El secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UTEA, Yuri Rosas, afirmó que asumen la medida de fuerza ante la situación económica insostenible de los servidores, que no perciben sus remuneraciones hace cuatro meses y, por ende, están suspendidos sus derechos al acceso a la salud. Asimismo, no están cumpliendo con las obligaciones que el empleador tiene, como es el pago de E-Salud, el pago de las E-TS y las AFP. En este momento ya la latencia que nosotros tenemos en E-Salud ha terminado y, por lo tanto, nos sentimos desprotegidos por ese lado. Podrían contactar y no tener una atención médica, ¿no? Así es, E-Salud está en todo su derecho de suspender nuestra atención, puesto que nosotros, como trabajadores, la universidad no está cumpliendo con esas obligaciones que es de ley. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación aquí? Miren, nosotros somos 20 administrativos y también hay docentes. A esto se suma la crisis institucional que atraviesa la UTEA, con la pugna de dos facciones por la rectoría y la incapacidad del administrador, que no hace viable el pago de las remuneraciones de los más de 40 trabajadores. El problema no es de dinero en la universidad, sino que el 5 de junio del año pasado ha terminado una gestión, ha buscado un mecanismo de perpetuarse en el rectorado y han buscado, a través de legullidades, hacerse de una encargatura y, paralelo a esto, se ha generado otra autoridad más. Entonces, el problema no es más que económico, es un tema político interno y también que ahí se reviste también de intereses de grupo y de personas.